Hola, ¿cómo estás? Lourdes Miranda nuevamente contigo. El día de hoy quiero hablar de la compañía de Verizon, que ya todos la conocemos. Es una compañía de teléfonos, de comunicación y de la compañía de AOL, que también ya todos la conocemos. Se dedica al negocio de la comunicación también. Bueno, déjame ver si te puedo mostrar los sitios web de cada uno. Primeramente voy a ingresar por este sitio que se llama Finbiz, que es por donde me gusta ingresar a mirar los sitios web de las compañías. Y primeramente voy a ingresar a Finbiz, como pueden ver. Voy a ingresar también aquí el símbolo de Verizon, que es V, Z y Enter. Y aquí está. Ahora cuando llego aquí, presiono donde dice Verizon Communications Inc. Dice que es una compañía de tecnología y se dedica a la Telecom Service Domestic USA. Bueno, presiono donde dice Verizon Communications. Aquí tú puedes leer todo acerca de esta compañía, en caso de que no la conozcas, de que vivas en otro país que no sea Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos todos la conocemos. Bueno, eso creo yo. Ahora te voy a mostrar cómo llegar también a la página de AOL. El símbolo de esta compañía es AOL y Enter. Bueno, llegamos a la gráfica de AOL. También, igual que antes, con la de Verizon, vamos a presionar aquí, donde dice AOL Inc. Y esto nos va a llevar al sitio web de esta compañía de AOL. Y este es el sitio web. Aquí puedes leer todo acerca de esta compañía, en caso de que no la conozcas. También es una compañía de comunicación. Verizon va a pagar 4.4 billones con B de dólares por esta compañía. Esa es la razón que quiero hablarte de Verizon y AOL. Estas dos compañías se van a Merge. O más bien, AOL, que es esta de la derecha, se va a Merge con Verizon. So, Verizon va a pagar 4.4 billones. Y esta es la gráfica de Verizon y esta es la gráfica de AOL. Bueno, solo quiero mostrar cómo el día de la noticia, Verizon bajó y AOL se disparó. Aquí puedes ver, la primera vez que se disparó AOL fue porque presentó sus ganancias. Y la segunda vez fue porque se anunció la noticia de que Verizon la comprará. Por lo tanto, el día que se anuncia que se va a comprar la compañía, estas compañías, la que va a ser comprada se dispara y la que va a comprarla baja. Ahora, eso no quiere decir que ya se hizo el negocio. Todavía no. Este negocio se va a completar a mediados del año. Ahora, te voy a mostrar cómo se ve la gráfica intraday del día que se anunció este negocio o este deal. La voy a mostrar. Este es Verizon a cinco minutos. El día que amaneció la noticia fue este día. Este día había cerrado la stack a 49.80 más o menos. Y se anunció, después de cerrada la bolsa, se anunció este deal, este negocio, y Verizon bajó. Como puedes ver, vino a bajar hasta 49.70. Para el día siguiente, abrir alrededor de 49.71 e irse para abajo hasta 48.95. Con un aumento de volumen negativo bastante alto. Bueno, eso fue lo que hizo Verizon. Ahora vamos a mirar lo que hizo AOL. A cinco minutos la voy a mostrar. Y aquí está. Esto fue lo que hizo AOL. Al momento que se anunció la noticia, déjame mostrarte acá, compararla con Verizon. Aquí están. Al momento que se anunció la noticia con AOL, esta se disparó. Había cerrado cuando cerró la bolsa a 42.75. Y más tarde se dio la noticia y se disparó hasta 50.22. Por lo tanto, tuvo un gran aumento. Y esto es lo que sucede cuando una negociación está por llevarse a cabo. Esta negociación todavía no se cierra. Se va a cerrar en los próximos meses. Así que hasta ahorita están así. Con los trámites y con las reglas del gobierno. Y de la SEC, que es la Securities and Exchange Commission. Ya que intervienen muchos en este tipo de negociaciones. Bueno, esto sería todo en este video. Te hablo Lourdes Miranda y nos vemos en el próximo video. Que estés bien. Bye, bye.